hoy empezamos saludando a juan herrera cueva de todo un poco nacho 12 eduardo zábala black doberts chris gamer 1234 y estés marco arizmendi y juan lozar un saludo chicos y más saludos al final del vídeo muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo y es que si te consideras un verdadero fan del chavo del 8 no puedes desconocer que han existido unos comerciales en los que han participado todo o parte del elenco de nuestra serie favorita ya que estos anuncios pueden considerarse oro para un verdadero coleccionista de las cosas del chavo del 8 así que no queda más que analizarlos y ver un poco como son ya debido a las políticas de youtube y todo eso no voy a decir las marcas que anunciaban si se busca en internet podréis encontrarlo así que sin nada más vamos a ver el vídeo comenzamos analizando los anuncios en los que aparecen varios de los personajes del chavo del 8 el primero que tenemos es una verdadera reliquia incluso se conserva en blanco y negro este anuncio es de 1977 encontramos a kiko con unas chocolatinas que por alguna razón que desconocemos comparte con el chavo y al final el chavo acaba comiéndose vemos que en este anuncio no usan la típica interpretación de que kiko es el que se sale con la suya sin convidar al chavo sino que este es el que podríamos decir trollea a kiko en el siguiente comercial aparecen casi todos los protagonistas de la serie y transcurre en la vecindad de este comercial ni siquiera se conserva el audio se tratan de varios comerciales realizados en 1976 que promocionan esta marca así que sólo podemos apreciar varias imágenes en la que los protagonistas están realizando una coreografía para anunciar unos bizcochos rellenos de crema el siguiente anuncio promociona el mismo tipo de bizcochos y transcurre también en la vecindad junto con varios de los protagonistas que al ver que el chavo parecía irse de la vecindad empiezan a obsequiarle con estos bizcochos pero resulta ser que al final el chavo sólo iba a lavar ropa esta es la ropa sucia de tu papá y me encargo que se le llevara a la lavandería gracias el siguiente comercial me sacó por completo de la serie ya que ocurre algo que no concuerda para nada con los personajes y es ver a kiko para aprendiendo que con limpiando los zapatos de don ramón cosa que sería más propia del chavo en este anuncio están promocionando una marca de betún para limpiar los zapatos y realizado en 1978 en el siguiente comercial aparecen el chavo la chilindrina y el profesor jirafales y me pareció muy curioso el tema de este anuncio que no te engañen ya que promueven a tener cuidado con las compañías que pueden encontrarse por la calle y a no fiarse de cualquiera este anuncio formaba parte de una campaña de televisa lanzada en 1985 dirigida a los niños para su seguridad utilizando a los personajes del chavo y aléjate inmediatamente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas acabamos esta sección de anuncios en los que participan varios personajes con una marca conocida de patatas mexicanas en la que aparece el chavo y la chilindrina y ésta quiere cambiarle unas piedras mágicas al chavo por sus patatas por mis piedritas mágicas al final el chavo accede pero desea tener muchas bolsas de esas patatas por lo que gana a la chilindrina este anuncio fue realizado en 1982 pasamos ahora a unos comerciales que no os dejarán indiferente que realizó el actor carlos villagrán cuando ya no pertenecía a la serie el chavo del ocho pero seguía interpretando a kiko en el primero encontramos a kiko que está anunciando un refresco de cola realizado en 1986 en el que vemos actuar de una forma un tanto peculiar para promocionar esta bebida en el siguiente vemos que kiko está publicitando un turrón de una famosa marca peruana y vemos que aparte del producto también ofrece de regalo un muñeco parecido a él un cachetoncito igualito a mí este anuncio fue realizado en 1988 en el siguiente anuncio vemos a kiko preparando el lugar para echarse un pulso con un niño y en el que finalmente éste le gana todo ha sido gracias a que ha bebido un yogur que le ha dado más fuerza promocionando por tanto una marca de yogur y que fue rodado en 1988 en unos estudios de chile para acabar con kiko de nuevo un comercial de esta misma marca y también rodado en 1988 en esta ocasión vemos a kiko que quiere bailar igual que unos niños que lo hacen gracias a este yogur una vez que se lo toma parece que enloquece por completo vamos ahora con unos comerciales que realizó don ramón cuando venía para lima mis cuates me dijeron que no dejara de probar el turrón promocionando el turrón que vimos antes que hacía de la misma manera kiko este anuncio también fue grabado en 1988 acabando con don ramón vemos que éste hace de sí mismo y de otros personajes para promocionar una marca de paleta y otros más que no sabían como saborear su cajeta ahora lo hacen así esta marca de paletas de origen extranjero comenzó a publicitarse en el mercado mexicano utilizando la imagen de don ramón y fue rodada en 1981 continuamos con una serie de comerciales que realizó la chilindrina en este comercial vemos a la chilindrina junto a un tío vivo promocionando unos dulces de una muy famosa marca mexicana realizado en 1979 estos dulces se caracterizaban porque había que aplastarlos emitiendo un sonido muy característico el siguiente comercial de la chilindrina vemos que se encuentran en una acampada en un bosque promocionando el mismo dulce del que hemos hablado ahora mismo también realizado en los años 70 ambos anuncios son reconocidos por la canción que llevan el último comercial de la chilindrina fue realizado también en los años 70 por una empresa guatemalteca de pollos aprovechando la época navideña por lo que vemos a la chilindrina cantando un villancico y finalmente promocionando el producto los siguientes comerciales que vamos a ver son protagonizados por el chapulín colorado en el primero encontramos al chapulín en una cocina el chapulín te va a enseñar promocionando de nuevo los dulces de esta marca reconocida mexicana lo característico de este anuncio es que roberto gómez bolaños compuso la canción y música que escuchamos en el anuncio fue realizado en los años 70 no contaban con mi astucia el siguiente comercial es un remake del anterior que ha sido realizado en el 2020 como homenaje el chapulín el chapulín al que realizó Chespirito en los años 70 esta vez encontramos al chapulín colorado pero en una versión realizada por ordenador con el chapulín vamos a probar también varía ligeramente el tema musical no contaban con mi astucia en el siguiente anuncio vemos que el chapulín colorado aparece para ayudar a unos niños que se encuentran comiendo unas patatas pero que no tienen mucho sabor el chapulín colorado para promocionar la marca de patatas de una marca mexicana este comercial fue realizado en 1983 claro por último podemos encontrar una animación del chapulín colorado yo no contaban con mi astucia en un anuncio de una marca de leche aprovechando el efecto de las pastillas de chiquitolina y los beneficios que producirían leche fortificada con fortiplus para terminar nos encontramos con chaparrón bonaparte y lucas tañeda con sus alocadas conversaciones promocionando de nuevo la marca de patatas y otros productos de una marca mexicana en efecto chaparrón volvemos a los saludos para anna ortiz cuchito tito games andrés music08 liko piune josi kawaii billermo munivez juan carlos el rey de la música leslie cifuentes marcos bayanilla jae roberto alvarado josías peralta 53 el chavo del 8 atoac16 juan daniel dominguez hidalgo jair castro yadira morales tielo baide alejandra moreno rodolfo cabral fernández mercedes peralta césar augusto sebastián osorio lópez marta ramos fer 1950 johan juega roberto y compañía teben guilin godi mozo gail gamer geifer pisa leone gauna patricia hebel sergio luis sánchez amezquita tatiana vv mateo velázquez allen music bautista rami leandro game catch 77 ervin jiménez joaquín poterres alomo michel codori pari tomas 59 cesar jr tapia bazalar nicolás bravo loyola aurag y a su mamá ester diego hacklock freefire minicraft y más hacer wall adaneo oficial moyan alco charo paola díaz asma sandar 07 simena lópez del río ambas reyes lady la guado arias danis pajuelo erika sonia obando moya daniela rodríguez yo soy doggy pikachu kawaii nadeo guadalupe alonso márquez 3k tabo el dios del dls laura camila y daniel santiago gerardo morro doje crack 208 paul flores ana lucía palomino polo soy cancer blanca roque esotac jd hsh santino varela y sosisasa bueno chicos un saludo a todos bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y que tengan en cuenta estos grandes tesoros de la historia que nuestros queridos personajes han realizado y que no caigan en el olvido y para que los disfrutéis en vuestra colección sin nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y que nos vemos en el próximo video